Esta pinche escena es inolvidable Son los momentos que se quedan cuando Y luego me la botella wey El taller de la botella wey Broma, es que puto asquerosidad Mucho vomita la llave, mucho Esta vomitando también Lo peor es que me toca a mi limpiar todo Ya me voy Me va a tomar como una extensora de limpiar todo Gracias por ver el video